¡Vámonos! Que te dije a ti jamás que engordar Me llegas aquí No sé a dónde fuiste ni por qué Me has cambiado Que dures la vida Viviéndola sin ti Dime cuánto yo te fui Dime por qué me has fallado tú ¡¿Cómo que dices?! Tantos besos que me dices No lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace que el tema Lo vas a pagar Tú no vas a pagar Tanto amor, desperdicia Tantos besos que me dices No lo sentías de verdad Tantos besos que me dices de verdad En la vida Tantos besos que me han pagado Te diáltimo para mi Tantos besos que me han pagado Me dejas aquí No sé a dónde fuiste Mi escalera Durece la vida Viviéndola sin ti Dime cuándo yo te pide Dime por qué me has fallado tú ¡Vámonos! Tanto amor, desplendicia Tantos besos, tremorrisas Y no los sentías de verdad Y ese gato corazón Ya no me sirve para nada Así no puedo respirar Y no fingías el amor Yo merecía tanto dar Eso no sería ese que enferma Lo vas a pagar Tú no vas a pagar Tanto amor, desplendicia Tantos besos que me diste Y no los sentís de verdad Tú no vas a pagar Cuando te enamores como yo Y te hagan llorar Cuando entrece el corazón Y no te sepa la mar Tú no vas a pagar Faro uno ¡Socantos besos! Gracias por ver el video.